Un joven fue asesinado de al menos tres balazos frente a su domicilio, en la colonia Miguel Regalado de la ciudad de Zamora. Los homicidas lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Este hecho violento se registró la noche del domingo anterior, sobre la calle Miguel Regalado, a la altura de la vivienda marcada con el número 298B, donde algunas personas de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Minutos después, al lugar arribaron los elementos de la policía municipal, así como los paramédicos de rescate y salvamento. Estos últimos intentaron auxiliar al ofendido, momento en que confirmaron la muerte del joven José Antonio G., de 20 años de edad. La zona fue resguardada bajo los protocolos de la cadena de custodia. Posteriormente, llegó el personal de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos peritos efectuaron las actuaciones de ley y trasladaron el cadáver a la morgue local, informó Barret 113, Luzma Cervantes.